Estuvo ni más ni menos que Enrique Pinti, uno de los personajes más importantes de la cultura argentina, del teatro, y habla, ¿sabes qué? De la marihuana. Él contó hace cinco años su experiencia y cómo él lo ve respecto a la apología. ¿Querés escucharlo? Mirá. Dale, por favor. Y este tema de la marihuana, que está, bueno, para muchos tiene cura, hay que fumarla porque ayuda. ¿Cuál es su opinión respecto a la marihuana, al consumo personal, a la venta de la marihuana, a la apología quizás de este consumo? La apología para mí es absolutamente censurable. No hay que hacer apología de nada. Cada uno que haga lo que quiera, pero no podés hacer propaganda de lo que hacés, ni para bien ni para mal. A mí me parece una estupidez. Entiendo que des un consejo y que digas, por ejemplo, hay que comer sano. Ahora, si vos después te clavas cuatro pizzas y cinco botellas de whisky, es cosa tuya, te das cuenta. Hay una cuestión, me parece, de las cosas que están en el ámbito privado. Me parece que no necesitan ni apología, ni avergonzarse, ni nada. Cada uno lo tiene. Yo soy totalmente... A mí nunca me gustó. Porque la década del 70 era mucha complicación. Realmente. Y yo dije, una vez probé, cuando tenía 19 años, 20 años, un porro. A mí no me hizo ningún efecto. ¿Lo que probó? Sí. Los que estaban al lado mío se reían. Decían, es buena. Ay, siento un calor acá. Yo no sentía un carajo. Entonces, realmente, dije, no siento nada. No me ayuda para nada. Y encima pude ir preso. Y mal. Directamente. Mucho riesgo para un yuyo de mierda. Entonces lo dejé. No es que lo dejé. No entré. Fumé una vez un porro, dos veces un porro. Y dije, para mí, para mí, no tiene ninguna gracia. O sea, todos esos efectos, qué sé yo, no, no causaron. Y otro, la más dura, ni en pedo. Ni en pedo. Tengo mucho miedo. Palabra autorizada del señor Enrique Pinte. Eduardo, como verás, está de acuerdo con vos en el no a la apología. La aprobó y, bueno, el efecto fue... Nulo, totalmente.